muy buenas tardes cómo están todas y todos feliz a jueves ya estamos aquí estamos desde 2 2 de diciembre yo ya estoy perdida siempre me pierdo con las fechas ya se imaginarán pero estamos a 2 de diciembre empezando otro videíto más y son las 12 45 del mediodía no hemos desayunado nada ayer mi hermana maría me dijo que cuando nos tomábamos un café y es ella y yo siempre de destruir sabe seguido tomamos café en la casa donde sea nos juntamos y tomamos café a charlar a chismear a lo que sea y ayer me dijo cuando nos tomamos el café le dije pues cuando quieras ayer ya era un poquito tarde cuando me dijo entonces decidimos que hoy pero vinimos a comer ya este lugar ya les habíamos mostrado antes y este la vez que vinimos de eso se llama de broken joe y le dije a destruir pues hay que a ver si maría quiere venir a este lugar a probar y dijo que sí entonces ellas ya llegaron allá están así que me voy a bajar del carro ya porque también tenemos a santiaguito viene y éctor están en la escuela de ser y no tiene escuela hoy y no trabaja hoy verdad es rey así que vamos a aprovechar vamos a chismear echar relajo un ratito aquí en el café ahí les grabamos un poquito y vamos a comenzar con este blog del día de hoy miren se acaba de despertar este niño que venía llorando por acá viene de ser y mis hermanas ya entraron mis hermanas mi hermana y mi sobrina miren aquí rock en yo déjenme pongo la mascarilla ya mi hermana está adentro pidió mesa ya para nosotros o en la misma mesa nos toca ahí están sí vente mira lo que se va a comer santiaguito maría unas onion rings y luego al día se va a comer ese burrito verdad al día está bueno sí de ser y se pidió un omelette se ve bueno y yo también me pidió un omelette nada más aquí los platos están bien grandes vean el del niño nada maría maría se pidió unos sopes y están bien grandes pero no están grandes bueno pues provechito vamos a desayunar y a chismear un poquito porque luego hay que ir por vianney me está bailando veníten ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ya nos vemos ya comimos como se dice panza llena y corazón contento yo quedé llenísima te llenaste de ser aquí los platos están ricos pero son grandes el omelette estaba gigante lo venía con muchas hash browns y venía con pan tostado bueno yo me llené este me estoy acostumbrando a comer como un poquito en la mañana y ahorita me me comí todo el omelette pero lo demás no porque estaba muy muy grande el plato y pues sí comimos a gusto comimos rico pero ya nos vamos a recoger a vianney porque ya va a salir de la escuela ya son 2 20 y pues me da tiempo de llegar por ella ahorita a la escuela y ya irnos para la casa mi hermana ahorita va a llegar también ahí a la casa y ahí vamos a estar un ratito a ver qué es lo que andamos haciendo este que más tenemos que hacer hoy de eso tú vas a ir a la escuela más tarde verdad eso es lo que vamos a hacer bueno pues vámonos por vianney aquí andamos ya miren tirando flojera porque maria tiene sueño ya me estoy durmiendo se está durmiendo le falta un café o algo 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 para despertar si ya tienes hambre no no todavía no tengo todavía me siento como con la cosa satisfecha y satisfecha me siento bien todavía no tengo hambre el que ya le dio hambre fue a este que está aquí comiendo y como que se quiere dormir santiaguito pero sí porque quiere maría que le cambie el diseño de las uñas miren así las traía la última vez se las hice como de chira y un color natural a ella no le gustan tan decoradas le gusta nomás así algo sencillo dice ver si yo soy básica ajá pero ahora ahí déjenme agarrar la cámara pero ahora quiere un color que rojo como rojito algo así algo como ya para empezar la vida pero algo que tenga rojo y no nada más rojo dorado yo le quiero poner siempre varias cosas ella no se deja no ahorita vemos que me puedes poner ajá ahorita vamos a ver si se duerme el niño para ver si nos deja a cambiarle nada más el diseño y a ver qué le hago y ahí les enseño al ratito pero también para que de una vez maría les diga que ya les había dicho en el blog pasado que haces pestañas extensión de pestañas pongo pongo extensiones de pestañas y para la que guste ahí escriban en mi instagram en el personal o en el otro ahí se los pones también si aquí le voy a poner y pues si ahí escriban tengo un especial en un especial del mes de diciembre ahí chequen en el canal y y va a ver como que diferentes ofertas en mi página ajá en las próximas semanas allá ven este para que se pongan guapas para navidad hagan cita con tiempo les pongan las pestañas y este ahí para que se pongan de acuerdo con ella y ya para que las deje así bien guapas y listas para que no se tarden tanto en maquillarse nomás se maquillan rápido y ya tienen las pestañas listas así que ahí les voy a dejar la información otra vez los cómo se llaman el instagram personal y el el de las pestañas es el coco slash bar ajá el de coco slash bar y el de ella personal también aquí se los voy a poner para que la contacten y hagan cita sí dale pues vamos a dar las uñas miren estas son las uñas que trae maría ahorita y me asusta miren esas son las que trae ahorita apenas se las hice para thanksgiving verdad sí y miren todo no ocupan relleno nada más le vamos a cambiar el color así que miren esas son las de ahorita muy como primamerales no como muy girl y como de niña muchacha de niña de niña de pues sí como muy girl y les quiero decir pero van a ver cómo las vamos a dejar así que vamos a empezar corta les enseño cómo quedaron buenas noches por aquí ando dejando a de ser y en la escuela miren ya son las 6 50 está muy oscuro ya vengo sola dejé a que esteja de ser una escuela pero en la casa dejé a viene y a santiaguito mi hermana maría está ahí en la casa con mi sobrina todavía y como el niño estaba dormido le dije que si me hacía el favor de echarle un ojito en lo que venía a dejar a test y a la escuela rapidito ya voy de regreso para la casa me dijo que sí entonces ahí está en la casa ella con con los niños y este le estaba terminando las uñas le cambié nada más el color y y el diseño ahorita que llegue a la casa les muestro miren ya le acabé las uñas a maría y apenas el niño despertó así se las hicimos rapidito porque el niño a veces no nos deja pero miren color rojo y esté más navideñas y ésta es en el estilo el diseño del suéter nada más que le pusimos un glitter arriba y en la cámara no se aprecia mucho pero ahí este es el suéter que estén atentos al río así voy a subir un río en instagram para que vayan a verlo y ahí está el niño ahí está ahí está el niño que hay no quiere piensa que soy todo ay no vamos a darle de comer no me quiere mira te habla tu tía por qué no miren qué grosero se acabó de despertar y no quiere que nadie lo haga no pues no está enojado oye esto está bueno para boxear ni lo toco ya será y no quiere vas a ver no te da vergüenza que te van a ver que no te va a traer nada el niño dios no te va a traer nada el chico aquí ya estoy en el vídeo yo sé que no salí ahorita ese ratito estaba en en la escuela pero ya me recogido y ahorita a lo mejor vamos a poner los orejas del carro y el botoncito el maris y luego después de esto pues ahorita estoy comiendo un quesadilla ahí están los duendes uno se está sentando en un no sé cómo se dice un un pensión pensó y ahí está el otro pues ya se fue mi hermana muchachas este ya le hice sus uñas le cambié nada más el color porque quería cambiar de diseño era eso era todo no le hice relleno ni nada de eso y se las hice así rápido porque pensamos que el niño no iba a durar mucho tiempo dormido pero si duró algo dormido ya le dije que me encargué unos acrílicos que están muy bonitos unos covers bien bonitos que me gustaron mucho los colores y le dije que cuando me lleguen le voy a avisar para que venga y le haga unas nuevas con los nuevos productos que voy a tener y estoy también me las quiero hacer con esos acrílicos porque están bien padres ya que me lleguen se los voy a mostrar pero miren ahorita me viene a sentar aquí un ratito hoy no cociné chicas como vieron nos fuimos a desayunar este en la mañana con mi hermana maría pasamos pues prácticamente todo el día juntas y así seguido pasamos ella y yo juntas viene a tomar café andamos aquí juntas pero no hice de comer este me puse a puse una pechuga de de pollo a cocinar para desmenuzarla y a ver cómo la hacía como pensaba yo hacerla como en enchiladas y luego dije no mejor la voy a hacer en tinga y a finales de cuentas nada más la cocí y ya no no la hice no la deshebre ni le hice nada porque pues des re estaba todavía estaba dice que llena de la mañana de lo que había desayunado y la llevé a la escuela ahorita y héctor de la escuela ni siquiera había llegado a la casa chicas héctor ya ven que en el blog anterior o en el antepasado le le pregunté que si no tenía ninguna novedad que contar o algo pero lo que pasa es que él es muy reservado y él muy este callado para ciertas cosas pero no es que traiga novia ni nada de eso pero anda saliendo con una muchachita y andan platicando entonces ahorita anda muy entusiasmado y este haya salido varias veces con ella se van al cine se van al mall se van a comer este y así y entonces hoy me pidió permiso para después de la escuela ir a dar la vuelta y creo que iban a ir al cine entonces ahorita le estaba texteando a ver dónde andaba y aparte que también me hace share la location para saber dónde está por cualquier cosa ustedes ya saben una emergencia o o por equis razón pues saber dónde está entonces ahorita anda por aquí cerca de la casa en un este en un cine andan viendo una película pero eso es lo que pasa que héctor pues no ha venido a la casa desde que salió de la escuela y pues me imagino que también comieron allá afuera con la muchacha este fueron a comer o algo así entonces pues ya ni terminé de cocinar la la pechuga y le dije a mi esposo sabes que no hice de comer porque pues no hay nadie nada más estamos los niños chiquitos y yo y mejor compramos unos tacos y al ratito comemos tú y yo dijo así está bien no te preocupes y pues el bebé ahorita está aquí miren comiendo y luego a él le puedo dar arroz frijolitos de ahí de los tacos y también le puedo dar pollito que tienen ahí taquitos de pollito y le pregunté viene si quería un taco pero me dijo que no que ella quería una quesadilla hay entonces este le hice una quesadilla y eso es lo que está cenando bien no quiere otra cosa así que pues ya la pechuga de pollo mañana a ver cómo la cocino pero si miren pues aquí sigue el santiaguito comiendo nada más que estos últimos 34 días me ha tenido como muy adolorida ahorita que como que toma pecho pues porque sus dientitos me han lastimado y como que me cortaron entonces de los dos lados entonces cada vez que come pues sus dientitos se sientan en el mismo lugar y me lastima y hubo dos noches que de plano no no le pude dar pecho porque era un dolor horrible sentía que me estaba arrancando todo entonces este tuve que pues aguantarme me aguante el dolor en la noche pero el día siguiente no le di pecho en todo el día sino que me con la pompa me saqué la leche y le viene un biberón pero es que no quiere el biberón él quiere que yo le dé entonces se me ha complicado un poquito por eso pero ahorita ya como que ya están sanando entonces ahorita ya tolero el dolor un poquito más porque ya están sanando no como hace dos noches que qué bárbaro sentía yo que hasta quería llorar del dolor pero hagan de cuenta como las que son mamás como al principio que empiezan a dar pecho que duelen pero no esta vez era unas cortaditas pero por los dientes filositos que tiene ay que bárbaro bueno pero ese es ese es el asunto ahorita y este pero ya me siento un poquito mejor entonces ahorita le di poquita leche que es lo que él quería y ahorita ahí anda jugando miren anda jugando con ese ah container ayer le compré a bien ayer le compré a bien unas gelatinas que venían en ese contenedor y santiaguito estaba a juegue y juegue pero se las acabaron bien y y alía hace rato miren quién viene a quitarle las esferas al árbol así no me va a durar mi árbol porque viene y le quita las esferas de aquí abajo qué estás haciendo santiago miren ya le quito dos y juega con ellas como pelotas lo bueno que estas que le compré no son de las que se que se quebran son de plástico entonces está mejor así que si se las quita pues juega con ellas y luego ya se las vuelvo a poner miren piensa que son pelotas teniendo tantas pelotas viene y juega con las esferas así que chicas ahorita que llegue mi esposo pues vamos a ir a comprar unos taquitos ahí les grabo un poquito ya creo que es lo último que vamos a hacer el día de hoy espero que no se aburran con estos vídeos diarios porque la verdad es que pues todos los días entre semana es casi lo mismo es estar en la casa limpia hacer de comer ir por los niños a la escuela al trabajo regresar entonces mi rutina es muy repetitiva en la semana y este a ver si no las enfado trataré de hacer un poquito de cosas diferentes para que no se aburran y para que vean algo diferente aquí en los vídeos ahorita que voy a tratar de hacer los vlogmas pero pues voy a intentar ok y como les digo ahorita ya nada más vamos a esperar a que llegue mi esposo para ir a comprar unos taquitos ahí les grabo un poquito de lo que vamos a comer y ya va a ser todo lo que vamos a hacer el día de hoy ya mañana a ver qué dios dice a ver qué es lo que sale para el día de mañana pues si yo creo que es todo a ver si ahorita en lo que dijo mi esposo que si iba a tardar unos 20 minutos porque fue al banco y este él estaba trabajando pero ya no tarda en llegar a ver si en lo que él va y viene lo que anda haciendo este voy a ponerme miren me voy a poner a organizarle los juguetes al niño porque este es el contenedor que tiene para para sus juguetes pero ya tiene muchos miren todos los que le han mandado y pues los que le hemos comprado y así todos se los pongo aquí y tiene otros en el en la recámara con este pero en un contenedor más chiquito pero lo que quiero hacer es organizarlos y ponerlos en ese que está ahí miren tienes una troquita aquí una troquita eléctrica una camionetita pero se los quiero poner en ese contenedor y también ya sacar lo que no va a utilizar entonces eso es lo que quiero organizar los juguetes del niño y también ya sacar cosas que él ya no necesita por ejemplo el columpio ya no le gusta estar ahí ya está hasta más pesado también ya ni el columpio lo lo aguanta voy a por ahí está pasando el helicóptero el columpio pues ya ese ya definitivamente no no lo usa y nada más me está ocupando espacio también el brincolín el juguetito ese donde nada más estaba lo que ponía yo ahí para que no se me moviera del lugar y nomás brincaba y brincaba también ese ya ya no lo usa para nada y también esto me quiero deshacer de él la andadera pues ya tampoco no no la gusta él le gusta estar en el piso le gusta estar parándose de los sillones las mesitas donde quiera él se está agarrando y se para o de sus mismos juguetes entonces él prácticamente pues ya anda en el piso para donde quiera y él se mueve solito así que la andadera también lleva para afuera está quitando espacio y este que más pues creo que es todo tengo una carriola aquí y una en el carro porque santiago a lo en el día cuando estoy sola con él pues yo necesito hacer mis quehaceres y necesito hacer mis cosas y el niño ustedes saben que él es muy apegado conmigo entonces este lo duermo y antes lo dormía y no lo podía poner en ningún lugar porque se despertaba entonces decidí tener una carriola aquí en la casa y la tengo aquí en la sala porque lo duermo lo pongo en la carriola lo paseo o lo pongo a ver sus caricaturas se queda dormido y ahí dura más tiempo entonces me da este chance de hacer x cosa ya sea lavar trastes o barrer trapear lo que tenga que hacer me da chance de hacerlo entonces por eso es de que tengo una carriola aquí y una en el carro porque por cualquier cosa que no se me olvide se me olvidó la carriola o x cosa entonces una en el carro y una aquí pero lo demás esas demás la andadera el brincolín y el columpio ya van para afuera se van porque ya no los ocupo ya no los necesitamos y nada más me están esté quitando espacio aquí en la sala entonces son esas cosas que tengo que hacer chicas pero ahorita voy a guardar los juguetitos y ya este esperar a que llegue mi esposo para cenar y ahorita las vemos en un ratito y viene me va a ayudar a ya hiciste tarea y toda tu tarea lo terminaste si ahorita lo voy a revisar voy a revisar la tarea de viene y luego voy a guardar los juguetes así que viene me va a ayudar miren ya no salimos porque está muy frío entonces mi esposo trajo los tacos hay campanita mi esposo trajo los tacos mejor porque ya no quisimos sacar al niño y yo me pedí cuatro tú que te pediste una mulita y un taco de suadero y de tripa y viene viene y de que te pediste tú de chorizo con una horchata así que aprovechito vamos a cenar pues ya cenamos y cenamos muy rico chicas yo nada más quería tres tacos y miren terminé comiéndome cuatro ni modo pues ya ya ni modo ya que pero bueno así es chicas aquí me voy a despedir ya voy a esperar a que llegue héctor ya le texte que donde andaba dice que ya va a venir para la casa de eso iba a llegar más tarde porque tiene también otro evento al que asistir hoy después de clases entonces ella llega más tarde y bueno pues me voy a despedir de ustedes voy a seguir esperando a que lleguen estos muchachos viene ya no aguantó más y se fue a dormir santiago por ahí anda en la cocina sacándome trastes entonces me voy a poner a guardar lo que anda sacando y ya lo voy a listar para dormir voy a levantarle sus juguetes y esté pues ya a prepararnos para descansar espero que les haya gustado el vídeo de hoy si dios quiere y lo permite nos vemos en el próximo que es el de mañana y pues cuídense mucho que pasen una feliz noche las veo mañana les mando un fuerte abrazo y un beso no olviden suscribirse al canal prender la campanita de notificaciones y déjenme sus comentarios para leerlas y así este platicar con ustedes un poquito las veo después